La transparencia debe ser inclusiva, tolerante y armónica con la velocidad del desarrollo del mundo. Si la desigualdad, el militarismo, la xenofobia, como lo comentó nuestro compañero Pablo, y los extremismos en general no descansan en sus esfuerzos por prevalecer, no podemos desvanecer en nuestro empeño por cambiar el mundo. Finalmente, debemos...